¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, pueblo viroleño. Mi nombre es Marlene Abigail de Paz y Morales y me presento orgullosamente en la colonia Las Flores, número 2. Gracias. Venga, muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Abigail Cortés Castro. Cuento con 15 años de edad y me presento con mucho orgullo a mi colonia Cospe Espesoto. Gracias.